Tengo la edad A quien corresponda Me solicitan unos brazos Que me quiten lo sola Ya no quiero llorar Olvidada en la sombra Matar mis besos es pecado Se le queda en tu boca Dejo a tu adiós un tono gris No soy feliz Fuente el aire mero Tu aroma a mí Desde mi soledad Te pido urgentemente Tu calor ahora El frío de este cuarento Me congela toda Dame la salida De esta triste historia Regresa por favor Ya no quiero llorar Olvidada en la sombra Olvidada en la sombra Olvidada en la sombra Tu aroma a mí De mi soledad Te grito Te grito que me faltas En mi triste hora Mi mundo se me acaba ¿Por qué no quiero llorar? ¿Por qué no lo tocas? ¿Por qué no lo tocas? Dame una mirada O me devuelves la gloria Soledad en la sombra Soledad Te pido urgentemente Tu calor ahora El frío de este cuarento Me congela toda Dame la salida De esta triste historia Regresa por favor ¡Gracias por ver el video!